El país recibió otro lote de vacunas contra el coronavirus. Se trata de más de un millón de dosis que llegaron en un Boeing 777 procedente de China. El avión llegó con un cargamento de un millón de dosis de la vacuna CoronaVac fabricada por la farmacéutica china, Sinovac. La aeronave que aterrizó en la pista del Aeropuerto Internacional de las Américas trajo además un lote de 50.000 vacunas de la firma Sinovac y 51,200 jirindillas, ambas donaciones del gobierno de la República Popular China. Con este cargamento el país ha recibido un total de 1.868.000 vacunas, la mayoría procedentes de China. Noticias durante las 24 horas, los 7 días de la semana, a través de nuestra plataforma peritmohispano.com y la nación dominicana.com y en nuestras redes sociales.